Aleluya, vamos inmediatamente a nuestra Biblia Segundo Libro de Reyes, su capítulo 4, versículo 1 en adelante Vamos a tratar de darle un consejo A través de esta historia que se encuentra registrada en este capítulo Aleluya, esperemos en Dios que de la misma forma que trabajó en mi vida pueda trabajar en la suya Aleluya, segundo Libro de Reyes, su capítulo 4, versículo 1 en adelante Aleluya Aleluya Bendito es el Señor La palabra del Señor Va a ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ellas dicen así Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo diciendo Tu siervo mi marido ha muerto Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo Y Eliseo le dijo ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa Y ella dijo Tu sierva ninguna cosa tiene en casa Sino una vasija de aceite Él le dijo Ve y pide para ti Vasijas prestadas de todos tus vecinos Vasijas, vacías No pocas Entra luego y enciérrate tú y tus hijos Y echa en todas las vasijas Y cuando una esté llena Pon la parte Y se fue la mujer Y cerró ¿Qué hizo? Cerró las puertas Encerrándose ella Y sus hijos Y ellos le traían la vasija Y ella echaba del aceite Cuando la vasija estuvieron llenas Dijo a un hijo suyo Traedme a un otra vasija Y él le dijo No hay más vasijas Entonces cesó El aceite Alabado sea Dios Demos gracias al Señor Y puede acomodarse en su asiento La hora avanzada Trataremos de ser lo más prudente posible Aleluya Este consejo Bíblico Yo le titule con un mensaje Con un tema Y ese tema es El poder que hay en cerrar las puertas Dile al que está a tu lado Hay un poder cuando tú cierras puertas Bendito Dios Aleluya Pero dígaselo serio Hay un poder cuando tú cierras puertas Alabado sea Dios Hoy nosotros Hemos usado como Como base bíblica O sea El segundo libro de Reyes Específicamente en su capítulo 4 Estos libros de Reyes Como usted sabrá Relata la historia de muchos Reyes Como su nombre De título lo dice Pero en medio De todas estas narraciones Acerca de los Reyes De su victoria Y de como fue Su reino También se encuentran registradas También se encuentran registradas Algunas historias No de Reyes Sino de profetas Sino de profetas Entre los cuales se resaltan profetas Como Elías Eliseos Entre otros Los hijos de los profetas También Y estas son historias Bien importantes Para la historia de Israel Alabado sea Dios Específicamente donde leímos El capítulo 4 Narra cuatro historias No de un rey Sino De un profeta El profeta Eliseo Dice que Este profeta Se hace en registro De cuatro milagros Aproximadamente En este capítulo Empezando por el que leímos hoy El de la viuda Sigue El de la Tsunamita También cuando Él ora por un Por un alimento Que estaba envenenado Y dice que el alimento Se hizo comestible Sin perjudicar A lo que se lo comieron También El milagro De la multiplicación De alimentos En el cual Se alimentaron Más de cien personas Por una oración Y este Esta historia Que tomamos hoy Para ilustrar El poder que hay Cuando nosotros Cerramos algunas puertas Es una historia Que nosotros La manejamos Muy bien Es una historia Conocida Esta viuda Esta viuda Se encontraba En una situación Difícil Y dice que fue A consultar Al profeta Eliseo Y En esta consulta Ella le hace Un recuento De su marido Del perfil De su marido De como su marido Se comportó Cuando estaba vivo Y le estaba presentando Una circunstancia Aleluya En la que ella Se encontraba Que aparentaba Ser un poco difícil Dígase Muy difícil Muy difícil Así Entonces esta mujer Se acerca Buscando una respuesta Y un consejo Un consejo Ande una persona Correcta Porque hay personas Que buscan consejo A donde personas Que son incorrectas Para aconsejar Esta mujer Está buscando Una solución Para su problema Y está buscándolo Donde una persona Correcta Dice que esta mujer Le hace el recuento De lo que está pasando Y le dice que Ella Es esposa De uno de los que eran Siervos De Eliseo Le dice que Este hombre Era temeroso De Jehová Que vivió Una vida íntegra Pero que este hombre Muere Dejando en los Fandá A dos hijos Y no solamente Dejándole A esta mujer La carga De mantener A sus hijos Sino Que este hombre En vida Incurrió En una deuda La cual No la pudo pagar Cuando estaba vivo Y ahora Esa deuda Pasa A sus familiares Hasta el punto Que en aquel tiempo Se permitía Por ley En sustitución A una deuda Que no se podía pagar Tomar A alguien De la familia Sea hijo En sustitución Y tomarlo Como esclavo Por un tiempo En Israel Ese tiempo Era hasta El año Del jubileo Y dice que Ella Estaba pendiente De lo que estaba pasando Y sabía Que los acreedores En cualquier momento Pasarían Por sus casas A reclutar A sus hijos Para ponerlo A trabajar Como esclavo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Su única fuente De esperanza Ya perdió Su marido Su cónyuge Y ahora La esperanza De un sustento Futuro Se la quieren quitar Al parecer Está empeorando La situación Al parecer La batalla Ha crecido Cuando tú creías Que iba a haber Estabilidad Ahora lo que se está Con amenaza De seguir perdiendo Seres queridos Y a ella Afrente Esta situación Busca Una Respuesta A donde La persona Correcta Que era Eliseo Eliseo Era un profeta Respetado Normalmente Estaba liderando En este momento La escuela De los profetas Esta escuela De profetas Era muy Reconocida A tal punto Que muchos Seguidores O hijos De profetas Que iban Para recibir Las enseñanzas Y luego Multiplicarla Dice que En algún momento Se encontraron Estrechos En el lugar Donde estaban Le pidieron Que extendiesen El lugar Porque ya Estaban Apretados Se hizo Famosa Esta escuela De profetas Por las Enseñanzas Y por el Manto Que posaba Sobre Eliseo Así como Se sumaron Muchos Hijos De profetas Así también Muchas Quegas Empezaron A pasar Una Fue la De esta Mujer Que fue A buscar Orientación Fue a buscar Ayuda Recordándole Que su Esposo Trabajó Rectamente Que vivió Apartado Que hizo Un trabajo En la obra Del Señor Cuando el Profeta Escucha Esto Le da Una serie De recomendaciones Pero antes De darle Esta serie De recomendaciones Le dice Que Que Ella Tenía En casa Le hizo Identificar Que le Quedaba O sea Yo sé Que las Cosas Están Perdiendo Pero Aún Debe De Quedar Algo En casa Lo que Identifica Que no Todo Se ha Perdido Lo que Identifica Que aunque El proceso Va Crescentando Todavía Me queda Esperanza Y todavía Me queda Algo Que Todavía Queda Algo Aparentemente Significante Pero ese Algo En mano De Dios Será La respuesta Para tu Solución Y para Que puedas Emprender Aquello Que te Has Proyectado Ella Miró Insignificante Pero El profeta Quiso Trabajar Con eso Que era Insignificante Y le Dice Pide Para ti Vas Higas Prestadas Usted Sabrá La historia Y le Dice Encierra En tu Casa Tú Y tus Hijos Y estas Instrucciones Que el Profeta Le dio Para su Problema Puede Ser Que sean Instrucciones Espirituales Que en este Siglo Nos ayuden A nosotros Puede Ser Que esas Mismas Instrucciones Que le Dio El Profeta Eliseo A esta Mujer Hoy Nos Ayudan Busca Basía Prestada Y Enciérrate Tú Y tus Hijos Eliseo Estaba Dejando Algo Bien Claro Y lo Que Eliseo Estaba Tratando De Comunicarle A esta Mujer Era Que su Milagro No Ocurriría En lo Público Que la Repito Que su Milagro No Se Ocurriría En lo Público Hay Gente Buscando Respuestas En lo Público Cuando su Milagro Se Encuentra En lo Secreto Esta Una Generación De Altar La Gente Podrá Entender Lo Que yo Le Estoy Hablando Hay Gente Que su Milagro Se Encuentra En lo Secreto Y el Profeta Una De Las Intrusiones Que le Dio Fue Enciérrate Enciérrate De Hecho La Palabra De Dios Para Traerlo Como Una Ilustración Habla Del Poder Que Hay Cuando Alguien Se Encierra Si Vas A Hacer Algo El Profeta Le Está Diciendo Lo Vas A Hacer A Ocultas Y Me Recuerda Las Palabras Que Jesús Dijo Acerca De La Oración Tú Cuando Ores Ve A Lo Secreto Y Tu Padre Que Tiene Visión En Lo Oculto Hello Estoy Hablando Con Alguien Aquí Y Y Tu Padre Que Tiene Visión En Lo Oculto Te Recompensará En Público Eh Santo Dios Usted Sabe Lo Que Le Hace Falta Mucho Ministerio Que Amen Mal Secreto Que Amen Mal Oculto Eh 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 Chachachachachachache Porque Dios Quiere Recompensar Pero Dios Busca Primero En El Secreto Para Luego Eximir En Los Públicos La Red Pero Dios Si Lo Conoce Y Le Ha Puesto Mire Atarabrasama Qué Te Estoy Diciendo Con Esto Que Hay gente que son como la yuca, hermano, que sus frutos lo echan bajo tierra. Y la gente se pregunta, ¿pero por qué esa tarea de tierra la siembran de yuca y no de guineo? Lo que pasa es que la yuca aparentemente por fuera no se ve sus resultados ni sus frutos, pero bajo tierra tiene lo que alimenta mucho. ¿Alguien está aquí? Tú eres representante de ese víveres. Alabado sea Dios. Por fuera no hay mucha bulla, pero debajo hay alimento. Satanás abrazaba. Lo que te quiero decir es, aleluya, que hay gente que son amenaza en los secretos. Nadie lo ve y la gente se pregunta, ¿pero cómo llega ahí? ¿Cómo llegó ahí? Lo que la gente no sabe es que es una trayectoria. No me critiquen en público. Tengo raíz en el... Lo que te estoy diciendo es que si alguien llega fue porque hizo historia en los secretos. No busquen muletillas. No busquen frases bonitas. Si alguien está, fue porque Dios lo calificó en el secreto. Y si Dios califica, si Dios califica... Si Dios califica... Mire, yo siento una gloria de Dios que está a punto de desarrollarse en esta casa. Porque hay gente que aparentemente recibe menosprecio a diario, pero tienen recarga de gloria. Dice el... 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 Eh, Dios vino a darle un refrigerio a tu vida. Eh, cuando creas que las cosas van a empeorar. Tú te vas a meter en el secreto. Te vas a meter a los partes. Donde nadie te ve. Porque ahí es que tú eres buena. Ahí es que tú eres bueno. En el secreto. ¡Shh! 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 El gusto crecerá como... La parmera. Y crecerá como cedro en el Líbano. Hay que... Alabado sea Dios que son un tipo de arbusto. Que crecen rápido. Pero no tienen profundidad de tierra. No tienen raíz. Cuando le da la prueba. Le da el fuego. Se secan. ¡Ah! Pero hay gente. Que le pasan los años. Y todavía siguen permanente. La razón es. Y la respuesta es. Que han sabido invertir. Donde nadie ve. Lo que pasa es que duele. Porque muchos quieren invertir. En otras cosas. Y la gente quiere seguir la misma rutina. Pero si siguen la misma rutina. No tendrás resultados diferentes. Alguien tiene que... Sacudirse. Alguien tiene que creerle a Dios. Invertir más en... Que le viene a hablar a alguien. Aquí. Eh. Porque ha mirado como esta mujer. Vio lo insignificante. Es que no me queda mucho Es que ya los afanes me han quitado demasiado Es que ya la prueba me han quitado demasiado Es que ya el trabajo me quitó mucho Ya no soy el mismo Pero Dios te dice en esta noche Todavía debe de quedar algo Cuidado allá atrás Lo que te estoy diciendo es Que aunque se ve que todo está perdido Todavía Todavía hay esperanza Dile al que está a tu lado Sacúdelo, dile todavía hay esperanza para tu ministerio Todavía hay Pero díceselo en fe Sacúde al que está a tu lado Dile todavía hay esperanza Para tu ministerio El diablo Digo lo contrario Pero Jesús Digo que en ti hay vida Falta un informe Líder Yo tengo hojas Parte de la hoja de ese informe Asana Prokoto Asana Mire hay un informe Hubieron personas que estuvieron a punto de descarriarse Ese informe me lo revela el espíritu Pero hoy están de pies Porque en el momento más difícil Alguien dobló rodillas 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 Cuidado Hay ministerios Que se vieron en la desesperación Viendo que las cosas empeoraban Viendo que el proceso incrementaba Y ellos se preguntaban Señor ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si estás de pie Porque tu calidad es buena Si estás de pie Porque Si estás de pie Porque tu calidad es buena ¿Por qué vasijas prestadas? ¿Por qué vasijas prestadas? Porque Dios te va a llevar a un lugar muy grande De deudor Ahora te va a llevar a que pongas una empresa Pero te va a dejar con vasijas prestadas Para que cuando se te quiera subir el ego a la cabeza Tú recuerdes Que alguien te ayudó Y alguien te dio la mano Santo, santo, santo Aleluya Hay ministerios que crecen Debes de entender un principio Aleluya De honra Alguien me prestó vasijas Cuando yo debía Podré tener lo que tenga Pero me recordaré Que alguien invirtió Vamos a decir El que está a tu lado Te presto mi vasija Te presto mi vasija Yo creo en ti Te presto mi vasija Santo Dios Yo creo en ti Te presto mi vasija Porque aunque hoy te vea Con una deuda Con un proceso Con una batalla Yo sé que mañana Podré ser testigo Podré ser testigo Emma Usted sabe algo La gente que son Testigos oculares Del proceso tuyo Tendrán que ver Tendrán que ver El milagro de Dios En tu vida ¿Cómo es esto? Sí Porque alguien que vio Tu sufrir Que vio Tu quebrantar Tendrá que ver Tu exhibición Alguien que vio Alguien que vio El momento Donde tú le dijiste Necesito un consejo Ahora tendrá que verte Dando alimento Tendrá que verte Manifestando lo que Dios Digo Manifestando Lo que Dios habló Si el proceso Es difícil Pero las cosas Empiezan a alterarse Las cosas Ay santo Y lo lindo Que empiezan a alterarse A tu favor El milagro Acontecerá Aparentemente Sin razón Como humana Yo me imagino Esta mujer Y sus hijos Porque Dios Te lleva a un lugar A un momento En tu vida En el que Tú lo único Que tienes Opción De creerle a Dios O creerle a Dios Hay un momento Donde el creyente Llega a una etapa En su vida Que tiene que Creerle a Dios Creerle a Dios Aparentemente No tenía razón Lo que el profeta Le estaba diciendo Enciérrate Busca vasillas Apretadas Y encierra Y empieza a echar De la vasija Que tú creíste Pequeña En otras vasijas Y cuando una Esté llena Pon la parte Ella no le dio Sione Y crechó A la palabra Hasta el punto Que va echando Del aceite Y empieza A correr El milagro Eh Usted sabe Algo Que hay gente Que ignora Lo que el profeta Le dice A primera vista Le dice Busca vasija Y no poca Pero después Que ven el desarrollo De lo que Dios Le está diciendo Ahora quieren Otra vasija Más Ahora quieren Otra vasija Más Usted tiene que creer Cuando usted no ve nada ¿Sabes para qué? Para que el milagro Se expanda Más lejos Porque el nivel De fe Que tú presentes Al principio Cuando no eres Nadie Cuando no tienes Nada Será lo que te Expandirá Más alto Y más grande Si espera Que empiece A desarrollar El ministerio Para creer En el llamado Que tienes Tu visión No será Tan amplia Pero si Empieza A invertir Cuando otros No invierten En ti Verás Que llegarás Lejos Porque esto No depende De lo que El otro Mire Te están Mirando Como deudor Pero Dios Viene en respuesta De ti Cierra la puerta Enciérrate Muchos ministerios Que quieren Ese milagro Muchas vidas Muchos jóvenes Pero a veces Se descuida Ese espacio A veces No hay espacio Para la comunión A veces No hay espacio Para arrodillarnos Para comunicarnos Con nuestro Hacedor Con aquel Que puede Resolver Nuestros problemas A veces No hay espacio Para cerrar Nuestras puertas Hay situaciones Mi hermano Que usted no va a salir Hasta que no aprenda A alimentarse En el secreto Es que hay circunstancias Que nadie sale Así por así Hay pruebas Aleluya Que si uno No invierte En el secreto No tendrá acceso A salir de ella Alabado sea Dios Hay pruebas Hay pruebas Que necesitan De un acceso De un carnet Espiritual Que solamente Se recibe En el secreto Y si usted va Sin credenciales Ella no lo dejarán Pasar Usted tendrá Que alimentarse Sin tomar perfil Sin tomar perfil en lo secreto Para tener acceso Al nuevo nivel De que la cosa De que la cosa Van a acrecentar Más en contra De usted De que la cosa No es tan bonita De que la cosa Ahora es difícil Pero en ese momento De circunstancias difíciles Usted debe de decir Que me falte Todo menos su presencia Que me falte Todo menos su presencia Que me falte Todo menos su presencia En ese momento Difícil En ese momento Aleluya Donde tengo Que buscar A Dios Porque no me queda Más opción Yo me ilustraba Algo Y me decía Samuel Dios habla hermano Tú me decía Samuel Al ministerio Que se han mostrado Ambivalentes Hoy están de pie Pero el descuido Lo lleva nuevamente A caer Y ellos tienen deseos De crecer Tienen deseos De avanzar Tienen deseos De superarse Y ellos hacen obras Que otros no hacen Pero han descuidado El lugar aparte Han descuidado El momento Donde Yo quiero hablar Con ellos Samuel Yo miro En el secreto Me decía Samuel yo veo Donde Alabado sea Dios Donde la gente Quiere comunicarse Conmigo A veces La bulla del público Me hace Desconectarme De muchos ministros Y yo lo quiero ver En el secreto A veces Tengo ganas De hablar con ellos Pero llegan Muy cansados Y llegan Ay santo Dios Me decía Samuel instale A que cierren La puerta Y que no empiecen Ese año Con deseos Pero sin Sin una misión Sin un deseo De que Dios Opere A su favor Podrá haber Proyectos bonitos Pero si tú No estás Incluyendo El lugar secreto Esos proyectos No verás Realizarse Lo que te estoy Diciendo es Alabado sea Dios Es que si aprendes A invertir En el secreto Serás más Resistente Serás más Resistente Podrán caer A tu lado Mil Y diez mil A tu diestra Pero a ti No caerá la ruina A ti no caerá la frustración Debes que aprender Lo que dijo el salmista Alzaré mis ojos A los montes De donde Vendrá mi socorro De donde De donde Vendrá tu socorro Alguien puede gritarlo Mi socorro Vamos Díselo con Google Esta palabra Se recibe De pie Esta palabra Mi socorro Viene de Jehová Mi socorro Viene de Jehová Que hizo Eso Los cielos Y la tierra Él no dará Mi pie Ese rebaladero No va a dormir El que te guarda Aquí No se adormecerá Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Yo le creo a mi papá Yo le creo a mi Yo siento un fuego Aquí en esta casa Yo siento un fuego Aquí en esta casa Póngase de pie Póngase de pie Usted siente Agarre al que está a su lado Agarre al que está a su lado Ahí Y dile Te brindo apoyo Te brindo mi vasiga Te brindo apoyo Yo veo algo en ti Quizá tu rostro No es el mismo Que al principio Quizá las lágrimas Han maltratado Aleluya El corrol El color El tono De tu cara De tu rostro Pero algo que sí sé Es que puedo ver Algo más en ti Puedo ver algo Como es calma Cuando no hay fuerza Vamos dígaselo Dígaselo Para seguir Y como es calma Es que tienes que creerlo Yo llegaré Pero tú hablaré Allá está el fuego Allá está el fuego La papa Allá está el fuego Cuidado 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 Por qué tú hablaste Porque tú hablaste Porque tú hablaste No cabiré ¡Vinieron a inventar de fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Coy, voy, voy! ¡Por este lado, cuidado! ¡Por este lado! ¡Señor! ¡Señor! ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu! ¡Cuidado! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Porque tu avance! ¡Porque tu avance! ¡Yo llegaré! ¡Y yo venceré! ¡Los grandes gigantes! ¡Yo derribaré! ¡Y yo llegaré! ¡Y yo venceré! ¡Y yo venceré! ¡Contaña suya! ¡No! ¡Eres un sobreviviente! ¡El diablo te tiene miedo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado allá atrás! ¡Cuidado! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Contaña suya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Te multiplicaré! ¡Te haré crecer! ¡Te haré crecer! ¡Te haré crecer! ¡Te haré crecer! ¡Fue insuficiente! ¡Levanta tu mano ahí donde estás! ¡Levanta tu mano ahí donde estás! ¡Levanta tu mano ahí donde estás! ¡Ay, santo Dios! ¡Yo siento al papi aquí hablándole en serio a mucha gente! ¡Eh! 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 ¡No basta mi esfuerzo! ¡No basta mi esfuerzo! ¡Si sientes llorar, llorar! ¡Prende ese espacio para intimar con Dios! ¡Tu gracia insuperable! ¡Tu fuerte brazo, Señor! ¡Me alcanzó! ¡Tu gracia me salvó! Dios te calificó como todoterreno. Dios te calificó como todoterreno, te repito. Donde muchos cayeron, tú permaneciste. Ignoraste lo que te dijeron, el tú no podías. Seguiste caminando. ¡Ancha, mi apóstol! Todas las temporadas las atravesaste y aún estás aquí de pies. Pusieron fecha a tu ministerio y a tu vida, pero aún estás aquí. ¿Usted sabe la respuesta de todo eso? Toda la gloria y toda la honra le pertenecen.